Acá se viene Cerrito por la derecha, tocó la pelota para Escarone, marca Rodrigo Pérez, llegaba Pérez a marcar, tocó con Leonard Costa, Costa sale ya desde el fondo de Boston River, tocan el largo por derecha para Cristian Oliver, anticipa Villoldo, Villoldo entregó para adelante y se equivocó, la está tomando en la mitad del campo Maximiliano Villa, allá viene el que ha quedado como lateral derecho jugando con Alberti, Alberti también debe tener otro protagonismo, puede y debe rendir más José, la pelota viene para el futbolista Guzmán, Rodríguez, tocó con Alberti, movió el útil por derecha, venía para la ubicación de Villa, Villa atrás con Rodrigo Pérez, Pérez le dice a Villa colocate vos, te quedate en la derecha, voy a tocar al medio, lo hace con el número 2 de Leonard Costa, entrega en cámara venta con el número 5, viene con Guzmán, Guzmán con Rodrigo Pérez, va Rodrigo Pérez para Cristiano Olivera que entró bien, se va sobre la línea final, la pone al medio, lo tiene Emiliano, lo tiene Agustín Rodríguez, está, gol de Boston River, gol de Boston River, gol de Boston River, gol del Boston, gana Boston River, no me preguntes quién carajo lo hizo, pues no lo vi, te lo digo la verdad, pero la verdad que fue increíble lo de Cristiano Olivera, que está desparramando hombres así por el sector de hecho de que ha entrado, ha sido una lumbrera realmente, impresionante, el candil de la noche acá en el Palermo, Cristiano Olivera, de alguna manera reverdeciendo aquellos laureles que mostraba en el club atlético rentistas, y está ganando Boston River, el autor del gol ya lo vamos a decir, está ganando el Sastre 1 a 0, a los 29 minutos, Boston River 1, se derrite a 0, el pase al medio, definió el nombre del Boston, todavía como 3 o 4 que llegaban al borde del área menor, pero mucho crédito en la jugada para Cristiano Olivera. Decíamos minutos atrás que Boston River había poblado de mitad de cancha hacia adelante con las variantes y turrales, a pesar de la falta de ideas y de claridad, buscando que el equipo se proyectara en ofensiva. Agustín Rodríguez en definitiva es el que toca la pelota arriba con 4 o 5 hombres de Cerrito por delante de Gentilio, que tampoco estuvo demasiado atento en esta situación porque la pelota le pasa por delante, pero tampoco lo salieron, nadie atinó a nada. Y el hombre de Boston mete la pelota en el arco para la victoria parcial de Boston River, que había hecho variantes pensando en eso, en un pobre partido de fútbol, donde Cerrito Cuacu, un hombre menos, desde los 17 minutos del primer tiempo, se las arregló hasta ahora, ahora gana Boston, para lo que hizo mucho su técnico con cuántas variantes ofensivas, veremos qué pasa. Habitab, hacemos la vida más fácil. Bueno, no pasó absolutamente nada, pero tampoco amarilla para Santiago Silva. Ya saca al arquero de Boston River, la viene a buscar en la mitad de la cancha, el equipo amarillo, pero no puede. Se la va quedando Emiliano Gómez, después en retroceso, Escarone tocó hacia atrás con el arquero Gentilio. A todo esto transcurre, ¿en cuánto? 38 minutos, casi 39 del complemento. Boston River gana con el gol de Agustín Rodríguez, se viene Olivera, está en el área, el pase al medio, lo tiene Agustín, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Boston River, Agustín Rodríguez, otra vez este sí, te lo grito, Agustín Rodríguez! Convierte el segundo a los 39 minutos y liquida la historia. Acá en el Palermo va a ganar Boston River, se aferra a ese tercer lugar, soñando con Copa Libertadores, Boston River 2, cerrito 0, el escorar del partido Rodríguez, perdón. Dos corridas por derecha, dos centro atrás, en la primera jugada muchas camisetas amarillas de frente, acá casi nadie, todos superados, el arquero también, y aparece el segundo tanto de Agustín Rodríguez, que se ha convertido en el jugador del gol esta noche. Un gol más y se llevará la pelota. Para Sarrito no hay levante, juega con 10 hombres de los 17 minutos del primer tiempo, bueno, superado por Boston River también, en un pobre partido de fútbol, donde hubo errores de toda naturaleza. Y tengo que elevar la voz para decir algo, el árbitro con el criterio que utiliza, y utiliza no solo en otros, con esos dos reglamentos que tenemos, acá debió observar al arquero de Boston River. No hizo nada, dio una suelta a neutral el árbitro, porque si constata que no hubo lesión, el arquero hizo un tiempo innecesario tirado en el piso. Nada dijo, en situaciones similares o menores a esta, tomó otra actitud. Segundo gol de Boston River. Este partido está cerrado, le costó mucho hoy al equipo de Iturralde, una sombra del equipo que conocemos en el campeonato y que tiene tan buenos números. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Noche no fue, Agustín Rodríguez, tocó, la tiene para Álvaro López, está, 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 gol, 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 gol. Gol de Boston River. Álvaro López, el número nueve, lindo gol, eh. Agustín Rodríguez, el autor de los dos primeros, fue fundamental, porque le dio un sutil pase, hizo toda la maniobra para dejarlo de cara al arquero, que salió gentil y ahogarle todo lo que podía. Pero Álvaro López abrió el pie y la puso contra el caño izquierdo. Muy buena definición del número nueve que entró a jugar el segundo tiempo y a los cuarenta y dos minutos del complemento. Es goleada de Boston River, quién lo hubiese dicho, ¿no? No jugó para esto, pero gana tres a cero. Golea, gana, le falta la otra gesta anoche, pero qué le importa, porque los tres puntos están en casa. Sí, totalmente cerrado el partido hace rato. Un tercer gol que lo que agrega son tantos a Boston River por alguna definición hoy y mañana en el Campeonato Uruguayo. Duele mucho en Cerrito todo esto, tendrá que trabajar mucho Pandiani, ver cómo reanime y cómo restablece esto, que es una actitud muy complicada. Tercer gol de López, una planta que recibe por el medio, la para, juega y la mete. La definió bien López, ¿eh? Para este tres a cero, todos los cambios fueron ofensivos que produjo el técnico de Iturralde, pensando en mejorar el equipo y lo ha hecho, bueno, le dio resultado. Habitat, hacemos la vida más fácil.